Bueno, nos encontramos desde aquí, desde el INTA, bueno, con la gente que está trabajando ya para lo que tiene que ver a esta Expo Ganadera que se viene para este fin de semana, aquí con el amigo Ricardo Luján. Bueno, Ricardo, buenos días, bienvenido a Info 3 una vez más. Hola, bienvenidos a todos y buenos días para todos. Bueno, en el marco de esta quinta Expo Agroindustrial, Comercial y Ganadera y Artesanal, queremos invitarlo para el día 9 y 10, se va a realizar el evento, es un evento que tiene un tinte muy particular de lo nuestro, de lo que hacemos y particularmente sobre el tema de la industria, la ganadería y la artesanía. Bueno, son varias instituciones que estamos sentados en las mesas de organización, está la Sociedad Rural, el INTA, el municipio local, la Universidad Nacional de La Rioja, con sede de Chamical, la Secretaría de Agricultura Familiar y el programa Pro Huerta. Bueno, un poco para comentarte, la estructura organizativa, bueno, se tiene pensado una zona de gastronomía, una zona de feria de productora del consumidor, que va a estar montada y va a comentar Silvina Melidor cómo se va a organizar ese espacio. Tenemos el centro de artesanos también, que ya armó todas sus estructuras y están esperando esta recta final para mostrar sus productos. Y tenemos una parte artística también, pero sin desmerecer el tema de las capacitaciones que se van a brindar en el marco de esta expo. E invitarlos y, bueno, que la familia común de Chamical se llegue a ver lo nuestro, lo que hacemos como institución y sobre todo el sector productivo. Acá hay muchos productores, organizaciones vinculadas a estos espacios, así que, bueno, agradecer a esa gente que nos viene acompañando con sus productos y, bueno, para que la feria de productora del consumidor, los espacios de artesanos, los espacios de comidas típicas, tengan su común denominador de lo que hacemos como Chamicalense. Así que, bueno, destacar un poco la participación del municipio en el área de producción, en la persona de Silvina Melidoro, una mina toda tracción. Y, bueno, le ponemos mucho esfuerzo y, bueno, hay mucho desgaste físico, pero estamos esperando esta tracción de gente y de instituciones. Y la compañera, bueno, la ingeniera Gabriela Vega, con toda la parte de ProWare, la entrega de semillas. Y, bueno, esperando todo el tema del desenvolvimiento institucional, que sea un evento para todas las familias y que les guste como Chamicalense y que lo disfruten. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre presentes con sus cámaras. Los invitamos para el 9 y el 10. La apertura del día 10 con la visita de nuestro señor gobernador. A partir de las 10 y media, con el acto protocolar de apertura del evento. Y, bueno, que se lleven su mate, la familia, disfruten de ese momento. Y, bueno, va a haber espacios técnicos para los productores que tengan alguna consulta con el stand institucional de INTA, con varias dinámicas y capacitaciones en los stands y consulta directa con técnicos a cargo de distintas áreas. Muy bien. Aquí Silvina Melidor, también, de parte de lo que es la Secretaría de Producción y Turismo. Bueno, Silvina, buenos días, bienvenida también. Buenos días a toda la comunidad. Sí, bueno, agradecer la invitación que nos hizo la quinta expo de ganadera, comercial, industrial y artesanal. Agradecer, bueno, el trabajo que hacemos interinstitucional con la gente del INTA, que siempre nos reunimos haciendo reuniones previas con ellos, con la comisión. Todo lo que está referido a la Feria del Productor al Consumidor. Bueno, agradecer ante todo a nuestra intendente también, porque ella es la que nos brinda la confianza y el apoyo para poder llevar adelante esta función. comentarles que, bueno, venimos participando en la Feria del Productor al Consumidor de hace poco, porque hace poquito que comencé yo con esta nueva responsabilidad, que la verdad que me siento muy... para mí es muy grato trabajar en equipo, juntamente con ellos, con Gabriela, con Ricardo. Y también tenemos la comisión, que también está participando, la comisión de la Feria del Productor al Consumidor, porque esto es un trabajo, como bien digo, que se tiene que hacer en equipo. Desde el municipio tenemos el apoyo, no solo de la Secretaría de Producción, que está el doctor José Faría, que es el que está a cargo de la Secretaría, y todo el equipo que tiene la Secretaría de Producción. Agradecer a la Secretaría de Servicios, que también nos acompaña para poder hacer el traslado de la feria. Agradecer a Bromatología, que ellos también hacen un trabajo consciente, explicándole a la gente cómo deben hacer la manipulación de los alimentos y el cuidado de los mismos. A la gente de embellecimiento también, que las chicas nos dan una mano siempre en la limpieza. La gente de tránsito, para el corte de calle. Así que nada, invitarle a toda la comunidad que se llegue a esta hermosa expo, que se está brindando hoy en el departamento, como dice acá mi compañero, para que se llegue en familia, que disfruten de los productos, de la parte técnica. La verdad que es una oportunidad muy linda que va a tener el departamento, para que puedan llegarse, comprar y pasarla en familia. Así que para mí es un honor estar de vuelta aquí con ustedes, y poder salvar las dudas y las inquietudes y dar una mano, como siempre, a toda la comunidad. Señora, muchas gracias. Ah, invitarlos también, perdón. El viernes 16 vamos a estar nuevamente de vuelta a la Feria del Producto y del Consumidor, detrás del correo. Así que los invitamos a la sociedad a la expo y a la Feria del Producto y del Consumidor el próximo viernes. Muchísimas gracias. Ahí está también aquí la ingeniera Gabriela Vega. Bueno, buenos días, bienvenida también, ingeniera. Buenos días para todos, gracias por visitarnos. Estamos reunidos, bueno, con el tema de apoyar la expo rural, como siempre nosotros al servicio de la comunidad, de los productores, de la zona rural, y también de departamentos vecinos. Exacto. Principalmente contarnos o contarle a la sociedad que van a estar presentes con lo que tiene que ver a un stand de pro huerta, ingeniera. Así es. Ya hemos recibido el día pasado la semilla de la colección temporada primavera-verano. Así que invitamos a la gente que venga a retirar su kit de semillas para renovar la huerta o para empezar la huerta ya de verano, lo que es zapallito, tomate, pimiento, sandía, melón, por supuesto lechuga, selga, yabanito, achicoria, apio, yúcula. Y también en esta kit viene la colección con flores para lo que es el control de plagas y también embellecer a la huerta. Sí, vamos a estar presentes con un stand en la rural, también trabajando con la feria del productor y del consumidor, como lo venimos haciendo, con la municipalidad, con la Secretaría de Agricultura Familiar. Vamos a tener un espacio en la rural en los días, viernes y sábado. ¿Y la gente se puede llegar por aquí, por la calle Padre Martín Gómez, a retirar las semillas también? También pueden venir por la calle Martín Gómez, número 15, la agencia del INTA. Desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde estamos nosotros. Pueden retirar las semillas, colección primavera-verano. También tendremos otro stand en la feria del productor y consumidor el día 16, como siempre acompañando la feria desde hace más de 10 años. Y vamos a estar ese día con otro stand del Pro Huerta. Muchas gracias. Gracias a usted por visitarnos. Gracias. Gracias. Gracias.